Nos encontramos acá, siguen juntándose pañales para la campaña que organiza Radio Atlántica. Hay tiempo hasta las 24 para venir a acercarse acá a la sociedad española y colaborar. Y acá hay una familia que está acá dispuesta a ayudar, a contribuir y a hacer puente solidario. Hacen un souvenir, un presente de que estuvieron acá, son tres. Y bueno, están acá y va a haber en vivo. Agradecemos a Ignacio Melusi que es el que hace toda esta promoción. Y también a Silvia Chumilla que va a estar también en el momento de la radio al aire. Así que le mandamos un gran saludo. Esperemos que rebalse este lugar de pañales. Muchas gracias, nos vemos. Acérquense a Distóbulo del Valle y frente a la Municipalidad. Chao, chao.